La primera medida para mitigar el calentamiento global es reducir las emisiones, esa es la fundamental. Y además reducir las emisiones con lo que se acordó en la reunión de París, la que se denominó el COP21, hasta unas emisiones suficientemente bajas como para llegar a un aumento de temperatura no superior a 2 grados a final de siglo.